El argentino Andrés Lilini, antiguo director de las Fuerzas Básicas del Boca Juniors, fue nombrado director de las Selecciones Juveniles de México. Anunció este miércoles en un comunicado de prensa a la Federación Mexicana de Fútbol, FMF. Lilini ha destacado los últimos años en el balompié mexicano por su trabajo en el fútbol base. Al ayudar a estructuras las Fuerzas Básicas del Extinto Monarcas Morelia de 2001 a 2006 y dirigir la cantera de los Pumas de la UNAM de 2017 a 2020. Además, Lilini trabajó como director de la cantera de Boca Juniors de 2007 a 2011 y luego emigró a Rusia para ocupar el mismo cargo en el CSKA de Moscú. En 2020, tras una inesperada salida del entrenador español Michel, el argentino tomó el banquillo del primer equipo de los Pumas, a los que en su primer torneo los llevó a obtener el subcampeonato con una plantilla en la que sobresalieron jugadores jóvenes que desarrolló en la cantera. Después de dos años en los felinos, Lilini dejó el cargo y fue contratado como estratega del Necaxa, que en este torneo clausura 2023 terminó como el segundo peor club de la fase regular. Junto al nombramiento de Lilini, la FMF anunció que el exfutbolista Duilio Davino será el director deportivo de las selecciones masculinas de México. Davino tuvo una carrera de más de 18 años como defensa, tiempo en el cual disputó 85 partidos con la selección absoluta y ganó la Copa Oro en las ediciones de 1996 y 1998. A nivel directivo, fue presidente deportivo de los rayados del Monterrey de 2015 a 2022. Al equipo regio le ayudó a ganar un título de liga, dos de la Liga de Campeones de la CONCACAF y dos de Copa.